Enfrentamiento contra Pacquiao desafía a Matisse en Kuala Lumpur Man y Pacquiao desafía al argentino Lucas, la máquina, Matisse por el título mundial del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, el domingo en Kuala Lumpur, en el combate que podría significar el cierre de la legendaria carrera del boxeador filipino. A sus 39 años, familiares y amigos han pedido a Pacquiao que abandone el boxeo, incluso su ex-entrenador, el famoso, Hall of Fame, Freddie Roach, le aconsejó que lo dejara tras caer con el australiano Jeff Horn hace un año. Pelear más allá de los 40 años, que una segunda derrota consecutiva, en esta ocasión ante el peligroso argentino en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, podría obligar a Pacquiao a alejarse del boxeo definitivamente. Pero un triunfo para el único boxeador que ha ganado el título mundial en 8 categorías de peso diferente en una carrera de 23 años, 5-9, 7, 2, 38 por co, le daría crédito para extender su trayectoria hasta más allá de los 40 años, que cumple en diciembre. No estoy diciendo que sea la última, pero será la base para reflexionar sobre continuar o no, señaló Pacquiao a la AFP durante su campo de entrenamiento. El preparador físico de Pac-Man, Justin Fortune, cree que el mundo verá de nuevo al, viejo Pacquiao, y silenciará a aquellos que cuestionan que su cuerpo esté capacitado para luchar contra los mejores. Pacquiao persigue en Kuala Lumpur su sexagésima victoria desde que pasara a profesionales en 1995 pero, desde que ganara 38 de sus primeras 47 peleas por knockout, no ha logrado un co en sus últimos 9 años. Se está pareciendo al viejo Pacquiao, su metabolismo es espectacular, es un monstruo, añadió Fortune sobre el boxeador, además senador en Filipinas que sueña con presidir un día el país. Matisse, 39 a 4, 36 por K o paréntesis que cierra declaró su admiración por uno de los más grandes boxeadores, libra por libra, de la historia, pero recordó esta semana que su objetivo es llevar el cinturón a Sudamérica. Es un gran campeón, pero todavía no se ha enfrentado a él, la máquina, dijo el argentino en la rueda de prensa previa al combate. Si decide retirarse después de que le gane, será su decisión. Yo estoy aquí para defender mi título, añadió. Ali contra Burner especialista del knockout, Matisse se colgó el cinturón de campeón del mundo de los welters por la AMB en enero, después de haber derrotado al tailandés Teherachay Sittmorsen. Fue después de haber visto este combate cuando Pacquiao decidió que quería enfrentarlo. Pienso que nosotros dos sobre el ring podemos hacer un buen combate y que va a gustar a los aficionados, declaró la leyenda filipina. Kuala Al-Humpur albergará un combate por el título mundial por la primera vez desde que la leyenda de los pesados Mohamed Ali derrotara a Joe Burner en 15 rounds en 1975. Pero tras esperar 43 años, serán cuatro los cinturones que se pondrán en juego el domingo en la metrópoli de Malasia. En el cartel, el cinturón interino de la AMB de los Pluma, que se disputarán el mexicano Edivaldo Ortega, 26, 1, 1, 16 por cao paréntesis que cierra y el imbatido filipino JHAC Catefora, 21 a 0, 16 por cao paréntesis que cierra. Además el experimentado sudafricano Moruti, Babi Faze, MT Halein, 35 a 2, 24 por cao paréntesis que cierra defiende su título del peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, ante un boxeador imbatido pero sin gran experiencia, el pakistaní Muhammad Basem, 8 a 0, 6 por cao paréntesis que cierra. El venezolano Carlos Cañizales, 2, 0, 0, 1, 16 por cao paréntesis que cierra pone en juego su cinturón de los Minimosca ante el novato chino Lubin, 1 a 0, 1 por cao paréntesis que cierra. De 23 años y antiguo campeón mundial amateur, Luz se convertirá, en caso de victoria, en el primer boxeador de la historia en ganar un título mundial en su segundo combate profesional. El récord, en número de peleas, está en manos del tailandés Saenzak Mwansurin, en superligeros, y del ucraniano Basil Lomachenko, en los ligeros que ganaron el título mundial en su tercera pelea como profesionales. AFP, Ramani Pakia Okwala Alumpur Peso Belt de la Asociación Mundial de Boxeo Deportes AFP, Ramani Peso Belt de la Asociación Mundial de Boxeo Deportes